¿Qué pasó? ¿Sabes? Una vez hicimos algo que nos pareció gracioso. Él se ocultó y yo corría a decirle a mamá que estaba herido, que un auto lo había golpeado muy fuerte. Y cuando ella llegara, se suponía que saltaría sorprendiéndola. Y todos soltaríamos una carcajada. A mi mamá y a mí nos gustaba reír. Yo tenía ocho años. Colin, unos once. No recuerdo cómo se nos ocurrió, pero de repente empecé a gritar como loca y mi mamá salió corriendo de la casa. Dijo, Trish, ¿qué sucede? Y cuando se lo dije tenía una expresión. Que aun cuando Colin dijo que no era cierto, no podía dejar de llorar ni de abrazarlo. Y solo lo estrechó. ¿Entiendes? Era todavía muy pequeña. No entendí entonces, pero entiendo ahora. Dime. ¿Qué pasó? Colin murió. Y aunque no he dejado de llorar, no va a saltar y a decirme que no es cierto. Lo siento. Lo siento. Necesito que me ayudes. Necesito saber quién ha hecho esto tanto como tú. No.